Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo las noticias más actuales de los actores de Senkal, Kapimi, Keren Bursin. Este fin de semana va a estar en España y en exclusiva para Divinity va a conceder una entrevista. ¡Sí! Tengo una ilusión increíble y ahora os voy a informar de todos los detalles de esta entrevista y de este viaje que me encanta. Estoy in love con este contenido. Vayan poniendo todas las fans sus preguntitas porque este encuentro, como ya se hizo con Jan Yaman, será dedicado, única y exclusivamente a todas las fans que siempre nos apoyan. Que si me hace ilusión, estoy súper ilusionada con ganas de ver ya esa entrevista con Vera Keren en Canarias y con disfrutar de esos momentos que vamos a tener. La entrevista estoy segura que va a ser maravillosa. Podéis dejar vuestras preguntas con el hashtag que os pone en el vídeo. El hashtag es Keren Bursin en Divinity. Bueno, 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 ya sería la caña que viniera Hande Erzel en el viaje acompañándolo. Pero esto creo que no va a ser así, igual que no ocurrió en Italia. Bueno, Keren Bursin esta mañana colgó un vídeo haciendo deporte de estos que te dejan... Ya me contaréis cómo os quedáis cuando lo veis. Bueno, bueno, a mí este hombre me quita el sentido. Estoy in love. Keren Bursin y Hande Erzel han quedado como finalistas en los premios PRODU 2021 en las siguientes categorías que os voy a comentar ahora mismo. Senkan Kapimi, o lo que es lo mismo, Lo Fisindiero, como pone aquí me robaste el corazón, ha sido finalista en la opción Mejor Tenovela de Abra no Hispana. Hande Erzel está como finalista en Mejor Actriz de Abra no Hispana y Keren Bursin también está como finalista de Mejor Actor de Abra no Hispana. Senkan Kapimi sigue cosechando éxitos y acumulando premios. De momento están solo como finalistas. Ojalá que consigan los premios en estas categorías. Dejadme en comentarios qué preguntas le vais a hacer... Bueno, vais a escribir para que le hagan este fin de semana en Divinity a Keren Bursin. Bueno, bueno, yo le daría próximos proyectos profesionales. Y... ¿Tienes pensado vivir en otro lugar que no sea Turquía? Estados Unidos, por ejemplo. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.